Voy a sacar todas las cosas, Valeria. Ok. Yo voy a agarrar el color rojo. Ok. Falta un color. Sí, falta un color. Ya. ¿Tú qué le vas a pedir a Santa Valeria? Una barbita. Ajá. Un casimerito. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué dio Santa? Para esta Navidad no quiero ni regalos, ni juguetes, ni dineros, ni viajes. Lo único que quiero para esta Navidad, te lo pido de todo corazón. Ya sé que no me he portado muy bien, que no he sido un niño muy bueno. Pero lo siento. Pero por favor, temelo. Es lo único que te pido. Ajá. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Sí. y todo algo mucho mejor algo que yo deseo con todo mi corazón y que es bueno bueno, vamos a jugar, ahorita te lo cuento ok, vamos yo corro más rápido que tú, en la carrera, ok la pelota la pelota vamos a jugar con la pelota sí, excelente, así va a ser mi mañana, gracias ¿qué onda hijo? ¿cómo estás? hola pa ¿qué tal campeón? ¿cómo te va? bien excelente, ¿qué haces? jugando jugando, ¿y a qué juegas? free free buyer, excelente te iba a decir que quiero que todo esté en mi pino o sea, que todos mis regalos estén ahí o sea, el goku, el playstation, mi iphone, todo ok y tú también, y también que me lleves a Disney Disney, pero Disney está lejísimos, este bueno, y pues vamos a ver cómo lo hacemos pero, ¿cómo te has portado? bien, podemos decir ¿y qué más quieres? no más, todo lo que te pedí un chorral de cosas uy, no, pues vamos a hacer lo posible porque pues la economía está muy dura pero, bueno pues, y, pues cuéntame ¿qué tal tu día? no, no quiero hablar de eso ¿la escuela? pa, no quiero hablar de eso ya te dije, quiero jugar me vas a matar vas a hacer que me maten ok come, andale no quiero no quiero ¿cómo que no? ándale no quiero, mami vas a desconcentrar y ya tú tienes el celular ándale pero no quiero pero no es tu papá que te quite el celular no, no bueno, come no, no quiero bueno, no te doy nada yo sé cuándo comer y cuándo no no vas a hacer ningún viaje ándale no ¿cómo que no? ándale no, mamá, no bueno, no comas si no te va a traer a Santa Claus y no vas a ir a viajar no me importa bueno no, 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 no 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 no, no no vamos a cenar y si me traigo los platos mira mmm, que rico, eh sí mmm mmm pongan esta cenada porque ya va a venir Santa y le van a hacer muchos regalos vamos a poner aquí para papá ah, sí que pongas un ahí para papá ahí está para papá ahí 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 aquí a ver 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 así a ver así así no cuidado, cuidado, cuidado mira esa no 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 eso ah sí ya son las 12 feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad Mi papá no nos visitará esta Navidad. Aunque no esté físicamente y siempre va a ser con nosotros en nuestros corazones. Noten, yo lo quiero decir. Bien, es tu regalo, Cris. Ya va a ser Navidad, chicos, ya va a ser Navidad. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos a ser Navidad! ¡Me van a ayudar a contar, sale! ¡Ya va a ser Navidad! Faltan... ¡Faltan segundos! Vamos a contar juntos, ¿sí? Ok. Sí. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, no, mamá, no! ¡Qué asco! ¡Hijo, feliz Navidad! ¡No quiero! ¡No quiero un abrazo, papá! ¿Por qué no? Es de hombres, somos hombres. No pasa nada. Pero, papá, yo ya soy un macho, un macho más fuerte. Sí, pero sigue siendo mi hijo. Papá, pero no quiero. ¡Ah, no pasa nada! No quiero, papá. Mejor vamos a abrir los regalos. Pues, me das un abrazo y los abrimos. No, no quiero. Ok, entonces, pues, vamos a abrir los regalos. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Este es para Johan de Santa. ¡Qué padre! Pero te guste, hijo. Papá, yo le pedí a Santa un iPhone, no esto. Pero, pues, es un bonito celular, es un Huawei. Pero no le, yo le pedí uno nuevo, no uno viejo. Esto ya tiene como mil años. Pues, yo lo veo muy bonito, pero, pues, bueno. Bueno, pasamos al siguiente regalo, ¿sale? Sí, mejor. Así este está bueno. Ah, pues, mira, este yo te lo traje. ¿Te acuerdas que me habías pedido una camiseta? Sí. Sí. Bueno, espero que te guste. Es con todo mi amor, aparte. Es... Azul. Yo te pedí roja y es de marca barata. Yo pedí una Gucci. Pero... Pero está bien. El azul te gusta también. Sí, pero yo pedí una roja. Y si yo pido una roja, es que yo pido una roja. Discúlpame, hijo. Discúlpame. No sé qué estaba pensando. ¿Por qué no me pueden traer nada de lo que yo pido? ¡Ah! ¡Ah! Que no me pueden traer nada de lo que yo pido. ¿Christopher? Hola, Johan. ¿Qué haces aquí? Es porque estoy... ¿Y por qué? Porque Santa no me trajo lo que yo quería. A mí tampoco. ¿Por qué? Le pedí un celular y me trajo uno bien chava que... Un viejo que era hace mil años que lo sacaron. Ya. ¿Yo qué fue lo que yo le pedí a Santa? ¿Qué fue? Tengo duda. Desde el parque. Volver a ver a mi papá. ¿Y cómo? Es porque ella está en un lugar mejor. Ah, ya entiendo. Lo siento mucho. Sí, yo daría... No me gustaría que me regalaran ni viajes, ni zapatos, ni ropa, ni juguetes, ni nada de tecnología. A mí me gustaría verlo al menos un segundo o un día, al menos un minuto para abrazarlo, verlo de nuevo y platicar con él y darle las Feliz Navidad. Me imagino porque tú tienes a tu papá y lo tienes que disfrutar y ya le daste las Feliz Navidad, ya lo abrazaste y todo, ¿no? No, no, no. ¿No has ido? ¿No lo has abrazado? Lo he abrazado. Pues lo... Tienes que ir a abrazarlo porque luego, ¿qué pasa? Si le pasa algo, ya no lo tendrás y no pasarás otra Navidad con él. Es verdad. Sí. Ahorita vengo. Sí. Papá, papá, lo siento. Feliz Navidad. Qué lindo que fue, hijo. No te gustaban los abrazos. Claro que sí me gustan. No quiero que nada te pase. No te preocupes, pero todo va a estar bien. Mira, vamos a ver los regalos. Que tú tienes a tus seres queridos al lado, abrázalos y desearles una Feliz Navidad y diles cuánto los amas. ¡Feliz Navidad! Y es para... ¿De quién? ¿Para quién? A. Para papá mío. De Cristo, pues. ¿Ves? ¡Buenos! ¡A! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Cómo lo quieren? Bueno, lo han visto. Era para tu amigo. ¡Abala, Abala! Ves, le quita la tapa. Es que era para tu amigo. ¡Ah! ¡Buenos! Abala así y aquí también. Y luego lo vas a... Lo vas a abrir la tapa. ¡Andale! ¡Oh! 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 Espero que nada me quiten dulces, ¿ok? ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh!